Y se va a bailar Borrachita querida, llamo siempre a la amiga Por a ver si se mejora de este grupo en la cualidad Borrachita querida, llamo siempre a la amiga Por a ver si se mejora de este grupo en la cualidad Por a ver si se mejora de este grupo en la cualidad Si el destino me lo dio para siempre padecer Y una plaza para mi mariachita que te cae Me llaman la tequilera como si fuera el vino Porque a mi me botizaron con un trago de tequil Me llaman la tequilera como si fuera el vino Porque a mi me botizaron con un trago de tequil Yo me voy mejor pues que abargo aquí Si es que por la borrachera dice que ha estado perdido Si es que por la borrachera dice que ha estado perdido Oh, yo me voy mejor es que abargo aquí Y me diréis que por la borrachera dice que ha estado San Francisco, thank you so very much. Gracias, señor. Muchas gracias. Un amor por ti. Vamos a la música de Ángela. Ángela. Ángela.